La historia de Tilly, una niña estadounidense de 13 años, ha sorprendido y conmovido al mundo, pues gracias a unas manos biónicas su vida cambió totalmente. Tilly perdió sus dos brazos cuando sólo tenía 15 meses de edad por una meningitis que no pudieron controlar y así vivió durante muchos años, hasta que la ciencia llegó a su vida y la cambió por completo. Esta prótesis reacciona con tan sólo un pensamiento y prácticamente cobra vida gracias a una tecnología. Sumamente avanzada, los sensores pueden detectar minúsculos movimientos musculares de la parte superior del brazo y moverse como si fueran casi de carne y hueso. Tilly, es una de las primeras pacientes en utilizar este tipo de prótesis y está encantada con las nuevas habilidades que le dan sus brazos, pues puede cepillarse el cabello, los dientes, usar cubiertos y jugar videojuegos, gracias a que estos brazos son más ligeros y ágiles. Estas prótesis tienen manos y muñecas, se pueden mover y tomar cosas pequeñas, cada brazo cuesta alrededor de 130 mil pesos, mucho más baratas de lo que actualmente se venden. Tilly es la nueva chica biónica y aseguró que en su escuela todos quieren estrechar su mano. Aquí, puedes la sorprendente historia de Tilly.